Han pasado ya más de dos días desde la victoria del Atleti en el derbi, pero continúa la campaña mediática para justificar la derrota del Real Madrid con la actuación arbitral, reinventando el reglamento tanto con la falta a Bellingham del primer gol. En este caso no podemos dudar de que el gol es legal. Pero no viene inmediatamente el gol después de esta falta, si tú crees que es falta. Ya no es la misma acción. Como en el tanto anulado al Real Madrid. Rüdiger va a intentar rematar de cabeza. El jugador está posicionando fuera de juego y claro que interviene la jugada. Algo que no es la primera vez que ocurre con los fueras de juego. Posiblemente porque en otras ocasiones existió el error, pero a favor de un Real Madrid que al mismo tiempo clama al cielo por la entrada de Jiménez y obvia por completo la de Bellingham. Resultando incomprensible qué criterio al margen de la camiseta lleva a tener tan claro que una sea polémica y la otra no. Al igual que ocurre para recriminar que el Atleti utilice la foto de esa entrada para ilustrar un parte médico, sin hacer ningún tipo de comentario al margen de la lesión equiparándolo. Al de la temporada pasada, después de tres partidos en los que el Atleti sufrió tres expulsiones, siendo la más polémica la de Correa. Por parte de un sospechoso habitual como Gil Manzano junto con la perdonada por Soto Grado. Otro sospechoso habitual a Ceballos por doble amarilla. Dos partidos que hicieron estallar a un Atleti todavía acusado de llorón. Mientras que el Real Madrid utiliza sus medios oficiales para, tras su habitual informe previo sobre el árbitro, reinterpretar el reglamento y omitir deliberadamente acciones en una actitud completamente opuesta.